Enhorabuena, 45. Que se pueda disfrutar junto a toda la familia y obviamente compartir y recordar, revivir lo que fue esta Santa Cruz de Arte. Con además reconocidos actores que en su momento fueron muy representados y muy halagados por la excelente actuación y excelente producción de la mano de Zafifro nunca antes vista en nuestro país. Y estamos listos para recibirlos, tenemos invitados especiales, acompáñenos por este lado por favor, porque están junto a nosotros y nos han dado el privilegio de compartir con ellos en la actualidad. Y que nos pueda contar lo que ha sido esta experiencia. Nos acompaña obviamente el señor Ricardo Alfonso, el director de la producción de Zafifro. Y también está Mosita Pedriel y Dini Matienzo para acompañarnos un poquito a contarnos lo que ha sido esta actuación, sus papeles, sus personajes y esta gran producción. Que ya lo dijimos en una oportunidad Ricardo, no se ha visto antes algo de esta magnitud. Así es efectivamente porque la producción de esa época, si bien es cierto, se trabajó con pocos recursos, pero se hicieron maravillas. Actores innatos como Mosita Pedriel más de 50 años de experiencia, Dini Matienzo más de 44 años de experiencia, tanto en cine, teatro y televisión. Que simplemente con mirar la pantalla transmitían todo. Y efectivamente, el buen ojo clínico y ojo mágico, llamémoslo así, de las locaciones de Enrique Alfonso, pues se trasladaron hasta la zona campestre de Guarnes en Motacuchuchío. Quiero preguntarle también a nuestras actrices, a Mosita y a Dini, esta experiencia. Primero agradecerles por estar con nosotros, por tomarse su tiempo, por compartir y poder recordar estas grandes imágenes que han marcado la historia de nuestra ciudad, de nuestros cuentos, de nuestras leyendas. Y que nos cuenten un poquito cómo se sintieron y qué se sienten ahora de volver a ver estas imágenes de que la Red Platea vaya a mostrarle a todo el público lo que ha sido esta gran actuación de hace tantos años atrás. Bien, muchas gracias por invitarnos a su programa, muy agradecido, yo muy contenta, muy feliz de estar aquí, después de muchos años nuevamente en cámara. La emoción que nos embarga es bastante grande porque nos hemos encontrado con Mosita Pedriel después de 28 años de la filmación con El Duende. El Duende fue para mí una de las mejores leyendas que se ha filmado, aparte de que sigue vigente tanto en el pasado como en el presente y va a seguir en el futuro. Y que es la adoración de los niños, pues, ¿no? De los niños. Qué lindo, Mosita, cuéntanos, por favor, qué siente usted, porque de verdad que ver estas imágenes y recordar el trabajo tan lindo que tuvieron alguna oportunidad, de que la gente pueda ver nuevamente, quienes no tuvieron la oportunidad de verlo, puedan ver lo que ha sido Santa Cruz antes, lo que ha sido la espectacular producción de San Cifro y obviamente la actuación impecable de todos ustedes. Bueno, creo que de los momentos más felices de mi vida es poder ver esto, Juntando los seres más queridos, como ha sido para mí Quique Alfonso. Quique fue mi impulsor. Quique, gracias a Quique, que yo le debo muchos triunfos en mi vida. Diría, fue el que me descubrió como artista. Y ahora, bueno, imagínense lo que siento. Digo, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de disfrutarlo. A mi gran amigo, que ha sido para mí, Quique, un valor inalcanzable, diría. Que le pedí siempre al Señor que me dé una oportunidad de no morirme sin ver mi realización. Y esto para mí es lo máximo. Y alabar todo lo que he visto en Ricardito, un seguidor a su padre, que no le llega ni a las calillas, como dice. A mente, así es. Qué lindas palabras y de verdad que emocionante, porque como lo mencionábamos con también algunos de los actores que estuvieron en diferentes cuentos y leyendas, que dicen, ¿no? En estos tiempos, en esos tiempos, con tantas dificultades y tantas carencias tecnológicas que tenía en nuestra ciudad, se logró una producción de tanto nivel y los actores, que no tenían escuela de repente para actuar, transmitían tan bien cada una de las escenas que la gente se contagiaba y no quería perderse ni un solo capítulo, Ricard. Así es, bueno, y hay que destacar, pues, la producción, que todo esto, pues, de la mano de la productora Gloria Natush, que realmente no hay quien la supere hasta ahora, de verdad, en producción, porque realmente es un gran trabajo y démosle un fuerte aplauso, si se puede, de verdad. Claro que sí, un fuerte aplauso, por favor. Y el trabajo de Enrique Alfonso, pues, o sea, una conjunción fantástica, de verdad, de ambos. Quiero mostrarles a todos ustedes una nota, porque estuvimos conversando con la doctora Angélica María Justiniano, que nos cuenta un poquito más también acerca de lo que siente y lo que ha sido esta experiencia en Cuentos y Leyendas de Tampico. ¿Cómo se siente al saber que nuevamente se va a ver a través de las pantallas de P.A.T.? Bueno, siento, ¿no?, que no he vivido en vano, para empezar, y siento que me gusta la idea de que nuevamente hablen de las leyendas, porque los niños necesitan, necesitan tener algo de identidad, y esta era la identidad, y es siempre la identidad del cruceño, del camba de acá, de los pueblos del norte, de los que creyeron en el duende, ¿no? ¿Dónde nace la idea de crear el duende? En aquellos años, cuando yo tenía 10 años, 11, 12 años, siempre escuché a las abuelas, a la gente de antes, que hablaba de que nos cuidemos, las que éramos bonitas, y yo me contaba, yo me contaba entre ellas, y bueno, que nos cuidemos porque el duende se llevaba a las niñas bonitas, y ellos siempre nos repetían la historia de que el duende se la llevó a Mosurita, porque era una niña buena, era una niña bonita, y porque muchos la descuidaban a la niña, ¿no?, y por alrededor se escuchaba eso del duende. Bueno, ahora ya soy grande, ya me olvidé del miedo, pero antes yo creía. Los invitamos a que vean el duende el día domingo, desde las 8 de la mañana empieza, ¿no?, para que puedan apreciar y volver otra vez a creer de que el duende antes nos hacía feliz, a toda la gente. En hora buena, 45. Ahí veíamos a la autora de el libro, El Duende Haceau, que fue obviamente parte de la inspiración, y queríamos precisamente que nos cuente, Ricardo, un poquito, cómo fue esta conexión para que ustedes puedan relatar y puedan plasmar en estas imágenes la historia del duende. En el año 1990, mi padre y mi madre, al menos mi madre me lo hace leer el cuento, lo que el tiempo no se lleva, de la autora, y nos leemos el cuento, ¿no?, El Duende Haceau, porque así se llama el cuento. Y un cuento tan bonito, ¿no?, que hablemos, surita, de los papatichis y todo. Entonces ya cuando se habla para que se haga este ciclo de cuentos, de 11 cuentos, le preguntan a la autora, Ángela María Jutiñano, ¿quiere usted, le queremos pedir permiso?, le mandan una carta para que su obra sea plasmada en la pantalla chica. Ella saltó de una pata, con mucho gusto, acepto con una condición, yo quiero actuar ahí. ¡Qué belleza! Y ahí es algo de su primera actuación de la señora, que es una actuación innata de la señora, Ángela María. Y teníamos otra anécdota también que nos contaba, Ricardo, que iba a hacer una actuación, pero que no le salió. En realidad, para el papel de Patichi, que hace Enrique Alfonso, mi padre, el primero que iba a hacer era Agustín Saavedra, Chino Saavedra, ¿no?, que es el que sale de Malvo en la Virgen de las Siete Calles, ¿no? No pudo porque el hombre trabajaba en costas y paraba viajando. Después me invitaron a mí para que yo haga el papel de Patichi, y no pude porque estaba presentando una obra de teatro para un festival, yo tenía 17 años, entonces, ni modo, mi padre tuvo que hacerlo el papel, lo hago yo nomás, ni modo, porque ya no había más quién. O sea, tuvo que sacar el bigote con un sacrificio de más de 10, 15 años que tenía su bigote, e hizo un papel fantástico, ¿no?, magistral. Mira, qué lindo. Esas curiosidades que uno de repente no sabe y en su momento tampoco se enteró, ahora las estamos contando. Queremos que, por favor, Dini y también, Mocita, nos puedan hacer la invitación para que la gente no se pierda cada uno de los detalles, y una anécdota que nos puedan contar ustedes también, porque seguramente hubieron muchos nervios en ese momento al poder actuar, al poder mostrar lo mejor que cada una podía hacer en cada uno de sus papeles. Bueno, usted... Su micrófono, por favor, perdón. Ya da falta de costumbre. Hacer el papel de Doña Níedez para mí fue muy bonito. Yo hubo un... con el personaje de Musurita, que era una niña tan preciosa, tan especial, que la niña hizo un papel tan perfecto, o sea, a mí me nació el amor de madre, y a ella me tomó también como su madre. Fue un... los dos actores, una cifra, que realmente nos salió muy bonito y muy natural. De anécdota sería de que... ese día que aquí se ve bonito, soleado y todo, pero en realidad, este, cuando nosotros la bañábamos a Musurita, hacía un frío terrible, y el viento, pues, se soplaba fuerte, ¿no? Como dice, Mocita, la ventolera. La ventolera. La ventolera era fuerte y la niña resistía, pero ella, una gran actriz... Profesional. Profesional. Pero la bañaron con agua tibia, ¿no? Entonces, agua tibia, agua tibia. Un aplauso para Carla Lorena Herrera, de verdad que... Su primera actuación aquí desde chiquitita, de tres años tenía. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, señora Mosita. Pedriela por estar con nosotros. Gracias, Dini Matiento también. Y a Ricardo Alfonso por estar con nosotros para contaros los detalles de estos maravillosos cuentos y leyendas de esta fin. Pero que usted no se lo puede perder este domingo por la red. Espérate a las ocho de la mañana. ¡Enhorabuena! ¡Forty-five!